Cayó el panista que todos habíamos señalado. ¿Quién pompó, como diría el presidente Andrés Manuel? No, que no era corrupto luego de que el día de hoy Andrés Chávez señalara que se escapó el prófugo de la justicia desde el lunes de esta semana y la bancada del PAN no había dicho nada. Vamos a escuchar y dice así. Son las cuatro de la mañana en la cámara de discurso. Son las cuatro de la mañana en la cámara de diputados y quiero decirles que el diputado federal Jorge Romero coordinador de la bancada de acción nacional no se presentó en toda la sesión del día de hoy. ¿Y por qué es esto, Andrea? Bueno, muy fácil, hace unos días el diputado local de la Ciudad de México Cristian Monroerich fue detenido en la frontera de Tamaulipas con Estados Unidos intentando evadir la justicia porque existía una orden de aprehensión en su contra por su participación directa en el cártel inmobiliario de la alcaldía Benito Juárez. ¿Quién es su socio? Nada más y nada menos que Jorge Romero. Hagan ustedes sus propias conclusiones. Bueno, pues ahí está Andrea Chávez denunciando a Jorge Romero. Ustedes recordarán que inclusive Margarita lo denunció en su momento cuando la señora quiso hacer su partido y no se hizo. Ya después otra vez se regresó al pan. Les digo que aquí puro hipócrita. Y bueno, ahora ya es prófugo de la justicia. Ahora la pregunta es ¿por qué si son prófugos siguen cobrando sus nóminas? Vamos a escuchar. Porque además Jorge Romero, actual coordinador de la bancada de los diputados de Morena, mi querida familia, andaba con la sobrina de Calderón. Vamos a escuchar. Político que quieras. Quien tiene departamentos en otro país a base de la corrupción y solaparlos y ser parte de ello, pues a mí me parece realmente una enorme distancia con respecto a mi persona. ¿Usted está convencida que Ricardo Anaya es corrupto? Mira, lo que estoy diciendo es que sí representa también una política de los moches. Y va hasta ahorita. Tú ves en la Comisión de Reconstrucción. ¿De los sismos? Ahí, de los sismos. Está ahí un diputado dueño de Benito Juárez y de la Ciudad de México. ¿Cómo se llama Jorge Triana, no? Jorge Romero. Romero, Jorge Romero, perdón. Distinguir. Jorge Romero, está Toledo, que son del frente. Y no ha dicho nada Ricardo Anaya sobre ello. El político que quieras. Bueno, pues ahí está. Y sabemos que esto no es nuevo. Esto ya se había denunciado y esta, pues, salida inesperada del país de este diputado se da tras la declaración de la captura de Cristian Bond, que lo escuchamos por parte de la diputada Andrea Chávez, se estaba haciendo buscado. Él era diputado de la Ciudad de México. Anteriormente manejaba los business de la Benito Juárez. Y, bueno, de ahí sacaron lana para financiar algunas campañas de personalidades panistas en la Ciudad de México. Bueno, pues, Jorge Romero, que lo estamos viendo en estos momentos, ya no está. Ahora, lo que están pidiendo Jorge Romero es este, ustedes lo recordarán. Bueno, pues, Jorge Romero acusa a la Fiscalía de la Ciudad de México de un burdo montaje, persecución política. Ya lo saben todos cómo se maneja. Pero, bueno, como diría el presidente, el que nada debe, nada teme, pues, ¿pa' qué se esconde? ¿Pa' qué se va del país? Curiosamente, en medio de todos estos escándalos, repito, antes era íntima de la familia de Calderón porque empezó a andar con la sobrina, la utilizó, amarró sus negocios, sus contratos y después la dejó por otra mujer. Más joven, ya se sabe en la historia, más a este, pues, más de la cara, ¿no? Este, digo, no quiero hablar de esos temas de la señora, pero, pues, todos saben y todos me entienden, ¿no? Que la señora trae una apariencia un tanto gruesa, gruesa, gruesa. O sea, pues, bueno, ya prófugo de la justicia y me dan tanta risa porque, inclusive, hasta el mismo López de Mola, o sea, el señor así invitándolos a entrevistas y ni él mismo se aguanta la risa de la vergüenza que representó la oposición y que dice, no manches, caro, estamos fregados, o sea, yo quiero sacar a López Obrador, pero con esta gente no se va a poder. Vamos a escuchar. ...personal por construir un México de oportunidades, donde todos tengan las mismas oportunidades que tuve yo. Yo tuve una familia que me acogió, que me dio cariño, que me educó, que me apoyó, y yo lo que quiero son mexicanos jóvenes. La familia de un presidente de la República. No era presidente cuando nací, Carlos, cuando yo nací. Cuando yo llegué a Los Pinos, a los 20 años, o sea, que nací 20 antes. Y esa familia de la que yo nací es una familia de clases medias, de trabajo, de trabajo, de lucha, y que mi papá, como yo, tuvimos oportunidades. Yo quiero que eso tenga los mexicanos, de crecer, como decía también Claudia, mujeres que tengan, por ejemplo, salario igual a trabajo igual, que no tengan que trabajar y ser sujetas de acoso y de hostigamiento. Trabajadores que les demos capacitación. Ojo, este es un PRI está pidiendo y diciendo que va a luchar porque las mujeres no sean acosadas por un padrote. Pues digo, ¿qué hace alito en la Cámara de Diputados? El chiste se cuenta solo y con sabrá Dios las cosas ahí del celular. Hay que seguir escuchando. Luego dice que él quiere que todos los mexicanos seamos como él, que tengamos las mismas oportunidades que él ha tenido, que él ha sido un joven normal. Por Dios, si el señor ha tenido oportunidades porque su papá fue presidente y vivió en Los Pinos y que no se haga el viejo mañoso porque no ha dado declaraciones de los 36 millones que se fregó al frente de la Secretaría de Turismo. Que no nos vengan con fregaderas. Vamos a seguir escuchando. La situación para que no sean víctimas de mañana lo sustituye un robot o una computadora. En pocas palabras, un México de oportunidades es lo que nos merecemos y todos merecemos poder alcanzar nuestros sueños. Un país herido tiene que sanar para alcanzar ese mejor México posible. El PRI como marca. Mira, el PRI como marca lo tenemos que reconocer. Tiene menos respaldo desde hace muchos años cada elección. Pero es cierto que tenemos una militancia que es real y que está en todo el país y que está comprometida. El Cuenca no gana, ¿no? Ningún partido gana solo. Es más, te voy a decir algo, Carlos, si es mi convicción. Ni siquiera los cuatro partidos hoy de oposición juntos, por sí solos, podemos tener una coalición lo suficientemente competitiva. Por eso necesitamos a la ciudadanía, porque los partidos están desprestigiados, porque los partidos no generan confianza por sí solos. Ahora, los partidos son más que una persona, que dos personas, que tres dirigentes o que 45 cuadros. Los partidos tienen militancia real y eso es lo que tenemos que recuperar, pero no nos alcanza solos. Si no sumamos a la ciudadanía desde la definición del método, con la posibilidad de ser parte de la construcción del proyecto y la oferta, con la posibilidad de competir para ser candidatos, candidatas en los miles de candidaturas que vamos a presentar a la ciudadanía en 2024, nadie va a poder solo. Porque además en frente sí tenemos a un partido que se está constituyendo como partido de Estado, que usa los recursos públicos para promocionar a sus candidatos, que condiciona los apoyos sociales para el respaldo electoral. ¿Cómo lo hacía el PRI? Pues como lo hizo en sus peores momentos, que es lo que no queremos repetir. Eso es justamente lo que no queremos repetir. No nos alcanza a nadie solos. El PRI sin duda tiene un problema de credibilidad y de confianza con la ciudadanía. Creo que hoy que somos cinco o seis PRIistas, que estamos en esta aspiración y que estamos mostrando una cara de un PRI que tiene compromiso social, sensibilidad. ¿Cuál compromiso social? Que vaya y le mienta a la más vieja de su casa, ni porque los mismos tíos le quitaron la vida a su padre. La señora recapituló, digo, ¿cómo es posible que dejes pasar por alto eso? ¿Quién va a andar votando en estos tiempos por el PRI? Que robaron, engañaron, se rentaron a una mujer, o sea, y supuestamente van a defender a las mujeres, pues, ¿cómo las van a defender? Si ellos se han encargado de denigrar, ¿no? Si esa es la bandera que quieren utilizar, porque hasta eso les falta, este, pues, imaginación, porque el lema de estas señoras es yo soy Claudia la buena, o sea, no pueden ni siquiera imaginarse algo más. Lo bueno es que ella sola acepta que no les alcanza, que nomás van a andar ahí papaloteando como pollos despuescuesados para agarrar una plurinominal. Pero aquí lo que a mí me molesta es esto, ¿no? Si no agarran al del PAN, en la siguiente va a buscar otra diputación para tener fuero. Si no inician ya un proceso formal contra este otro señor que agarraron, van a seguir financiando sus campañas los panistas de esta manera, como lo siguen haciendo también los pristas. No se debe perdonar, no se debe de olvidar, y lo más importante, no se debe de votar por ellos. Escuchamos a diario cómo les enchinchan los programas sociales, les enchincha que el dinero regrese al pueblo de México. Familia, yo soy Juncal Solano, no olvides compartir este video y nos vemos hasta la próxima. Adiós.